Pero es interesante y muy importante que el Partido Radical, que es socio en el PRO de Juntos por el Cambio, se pronuncie, es lo que muchos están esperando. En función de eso, yo leía ayer una nota, antes de que se supiera de esta reunión que va a ser la Unión Cívica Radical, una nota en un portal de noticias de opinión, cuyo firmante es Ricardo Sánchez, quien está en línea telefónica y es exsecretario de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires. Y el título ya llamaba la atención, dice algo así como que el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires le tendría o le tiene que pedir perdón al radicalismo a nivel nacional, o a los radicales a nivel nacional. Ricardo Pablo Galeano, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes. Bien, por suerte. Bueno, contanos por qué debería pedir perdón el radicalismo de la provincia al radicalismo nacional. Y como lo digo ahí, en esa noticia de opinión, me da la impresión de que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires no estuvo a la altura. Hubo un esfuerzo muy importante en distintas provincias del país, donde el radicalismo termina con cinco gobernaciones, buenas elecciones en muchas otras provincias, y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es un papel un poco lejano a esa. ¿Y no estuvo a la altura en función de estos resultados, o en función de una estrategia, o de un planteo ideológico? No, como lo escribí, el texto está escrito antes de la elección, el planteo es que estratégicamente el radicalismo de la provincia de Buenos Aires hizo mal, estuvo mal planteado. Creo que, por supuesto, no dé lindos responsabilidades en alguna medida también en la conducción nacional, pero la conducción nacional tenía una estrategia que era acompañar, en principio, la candidatura del jefe de gobierno de la RETA, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires opta por este otro camino de acompañar a Google Rich. Con, digamos, con unas cuentas que son chinas, y con el resultado electoral que es más chino todavía. Nada, fíjate que el único ganador de la provincia de Buenos Aires es Maximiliano Abad, el actor presidente del comité de la provincia, que se pone como senador nacional y es el único radical que tiene alguna visibilidad a partir de mañana. Y yo lo que cuestiono en esa nota es la forma de definición de las candidaturas, la falta de ejemplaridad. Nosotros pasamos por un silencio muy cómplice, muy extraño, muy significativo, frente a las tarjetas de chocolate de Rigao, porque no se podía decir nada en la provincia de Buenos Aires, o como le contestó el candidato Massa, en una entrevista, creo que en Telefe, pregúntenle a Maxi Ebal, pregúntenle al candidato a senador, cuando le preguntaron sobre ese asunto. Entonces, nada, creo que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires está cooptado por una serie de dirigentes que no, digamos, asumen decisiones con estricto carácter personal. Los comités de la provincia de Buenos Aires son un desastre, están todos cerrados, no son sellos de goma. No importa qué esfuerzo haga para ganar un comité en la provincia de Buenos Aires, un comité distrital en la provincia de Buenos Aires, porque el resultado va a ser que de arriba te van a poner los candidatos, incluso en el ámbito local. Entonces, nada, las decisiones se toman en un escritorio, con lo cual, si vos analizás, tuvimos, vamos a tener dos candidatos, ingresaron dos diputados de la provincia de Buenos Aires, y son, nada, dos muchachos que salieron de una mesa de café, digamos, ¿no? Los radicales de la provincia de Buenos Aires no decidimos las candidaturas, este es el problema. Hace años que no lo estamos haciendo. O sea que las listas tal cual se presentaron a la elección, que eran principalmente amarillas, este podría ser una... Sí, además, y ni siquiera tuvimos definición de las candidaturas que pertenecen al radicalismo, o sea que son... Se dieron las candidaturas a dos dirigentes, o dos militantes, que son radicales, sí, a punto. Pero los radicales no decidimos las candidaturas, hace años que no lo hacemos. Nosotros teníamos históricamente el voto directo para la elección de candidatos, y esto a partir de, bueno, una definición electoral, alianza, PASO y qué sé yo, que no se hace. ¿Cómo te imaginas, si bien es proyectar lo de la imaginación, o si tenés información con respecto al documento que la Unión Cívica Radical va a emitir mañana en función del balotaje? ¿Qué te imaginas o qué sabes? No, la verdad que no tengo ninguna información. Mi criterio personal es que el radicalismo debiera guardar silencio. Me parece que el problema hoy principal de la definición en el balotaje es del PRO. Creo que tienen un problema grave hacia adentro, porque tenemos un dirigente muy encumbrado del PRO que, nada, no desmiente sus afinidades con el candidato Milley, que para nosotros es, claro, que para nosotros es invotable. Ahora, creo que tampoco los radicales estamos para salir a embandonarnos con masa de ninguna manera. Con lo cual me parece que creo que hay que estar en correr el tiempo. Si, por supuesto, Macri quiere apoyar a Milley que lo haga, creo que no, por supuesto, el radicalismo creo que no lo va a hacer de ninguna manera. Y yo creo que hay que reconstruir en términos partidarios, hay que reconstruir el partido y esperar. Esta situación no es la que nosotros hubiéramos elegido, hacemos política para gobernar y estar en un balotaje afuera, mirar un balotaje afuera es una posición difícil, pero me da la impresión de que no hay que apresurar las definiciones porque no, y la definición que genere Macri me parece que va a hacer mucho ruido incluso dentro del PRO. Yo veo una configuración de Juntos por el Cambio muy distinta a la que es actualmente. Creo que Macri puede empujar una definición por Milley con algunos dirigentes del PRO, pero no todos, me da la impresión de que hay dirigentes del PRO que tienen que gobernar, que saben lo que es gestionar, que tienen responsabilidades, y me parece que en ese esquema lo de Macri no cuaja. Con lo cual, nada, y en términos partidarios me da la impresión de que tenemos que esperar un poco, tomar un poco de respiro, tratar de ver cómo homogeneizamos una opinión partidaria mucho más mesurada y con algunos días de reflexión, y estimo que mañana no va a salir nada que sea definitivo. Ricardo, Matías Rodríguez te saluda. Matías, mucho gusto. ¿Aún no te parece que más allá de la posición que tenga el PRO respecto de Milley es el inicio esto de una fragmentación o ruptura de Juntos por el Cambio? Sí, evidentemente, a ver, creo que hay algún dirigente, como digo, Macri trabajó con Bullrich en contra de la reta y el día que estaba Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio salió a levantar Milley. O sea, creo que el problema lo tienen algunos dirigentes. Y ya te digo, me da la impresión de que lo que viene no es el Juntos por el Cambio que nosotros conocemos. Me da la impresión de que se viene una contextura distinta. Si a esto le podemos llamar fragmentación o no lo sé. Por eso, estas son alianzas electorales que van a tener su correlato y creo que merecerían tener alguna continuidad en el ámbito parlamentario, pero con mucho cuidado. Y creo que no va a ser exactamente igual a lo que conocemos hoy. Bueno, te mando un abrazo, Ricardo. Gracias por este contacto. Y esperaremos atentos al documento de la Unión Cívica Radical. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. 15.19. Estaba con nosotros colectados telefónicamente Ricardo Sánchez, quien es exsecretario general del Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires.